Gloria a Dios, con un tiempo, vamos a establecer gloria a Dios en esta materia de hoy, todos los primeros domingos del mes, vamos a tener esa placer. Gloria a Dios, con un tiempo, vamos a tener esa placer. y leo Gloria a Dios Primera de Corintios Capítulo 11 voy a leer todo lo que habla con referente a este ceremonia que estamos haciendo oigan y pongo oído bien para que usted vea que es lo que dice este es Pablo hablando Gloria a Dios dice os alabo hermano porque en todo os acordáis de mi y retenéis las instrucciones tal como las sentí pero quiero que sepan sepan que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer Gloria a Dios y Dios es la cabeza de Cristo Gloria a Dios vamos entonces a entrar aquí verso 17 pero anunciamos esto que si no os alabo porque no os entregáis para lo mejor oigan bien sino para lo peor Gloria a Dios pues en primer lugar cuando os reunéis como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y bueno pues si usted no lo sabe muchas veces existen divisiones en la iglesia uno tira para acá otros van para acá y yo soy de Pedro y yo soy de Pedro y yo soy de Pedro Gloria a Dios el trigo el trigo y la cizaña crecen juntos Gloria a Dios el día de rastro la cizaña va a ser quemada y el trigo va a ser levantado trate usted de ser trigo y no cizaña pues en primer lugar cuando reunís como iglesia oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo ¿o ven? porque es preciso dice que entre vosotros haya disenciones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados yo como pastor puedo aprobar desde que se va a comer el Señor pero puedo aprobar también que este es lo que viene a buscar el que tiene oído oigo cuando pues reunéis vosotros esto no es a comer la cena del Señor porque comer cada uno se adelanta toma su propia cena y uno tiene hambre y otro se envía pues que no tenéis gocen en que comáis y bebáis no tenéis casa gloria a Dios que comáis y bebáis o menospreciéis la iglesia de Dios y a reconciliar a los que no tienen nada yo os digo os salvo los alabaré los alabaré en esto no os salvo entonces dice yo no soy de esa mi escritura de que Pablo subió al tercer cielo y aquí se le dijo cosas y yo estoy seguro que esto se lo enseñó Jesucristo me voy a dar este mensaje porque la gente está tomando la santa cena de una manera y dignamente entonces yo le hice aquí porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y al viento dando gracias lo partió y dijo tomad coméd este mi cuerpo que por vosotros he partido haced esto en memoria de mí así mismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto es mi sangre hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa la muerte del Señor anunciar hasta que él venga entonces oiga bien oiga bien que esto es muy importante de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente se da cuenta no soy yo quien que digo esto gloria a Dios está culpado del cuerpo y de la sangre del Señor también usted se convierte como uno de aquellos que estuvieron dándole muerte al Señor gloria a Dios por tanto pruébese ¿ok? hágase un autoexamen gloria a Dios pruébese con lo cual ajá por tanto pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa aquí dice porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor juicio come y bebe para sí por eso Él dice que no nos reunimos para lo mejor sino para lo peor gloria a Dios por lo cual hay muchos enfermos ¿ok? y debilitados entre vosotros debido a nuestra condición que no estamos haciendo bien conforme a lo que está establecido y vienen las enfermedades gloria a Dios y muchos vuelven a muchos el Señor se los tiene que llevar porque si se queda un poquito más de tiempo aquí su alma se pierde si pues nos examinemos a nosotros mismos ¿no seremos juzgados? no serían juzgados más siendo juzgados como castigados por el Señor para que no seamos condenados en el mundo así que más o menos cuando reunían a comer esperaban unos sabores si alguno tiene hambre coma en su casa para que no os reunáis para los las demás cosas las ponemos cuando les era necesario tomar dar la lectura completa para que ahora vamos a la parte donde vamos a participar todos gloria a Dios dice así porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dando gracias partió y dijo tomar comer este es mi cuerpo como hay el pan amado hermanos sin gracias gracias lejos le están apretando y le están pillando este partido de la conocimiento aquí voy a meter de él. El hijo fue con la mitad que le dio un olivo en el trato de los pecados, el destructivo de nuestro mal fue sobre él y con sus llagas hemos sido nosotros curados. Isaías 53 dice que como un raíz de tierra seca no había ni parecer ni hermosura. Con todo respeto si hay un católico aquí ellos dibujan un cristo pero el que murió por mí no tenía ningún atractivo. No sé si usted sabe la ley, usted no entiende, usted no ha leído usted no se ha puesto a pensar pero de los 40 latigazos que le dieron el Señor en la punta del látigo había una cuerita con un de hierro con muchas puntas cuando se han nacido y arrancaban la carne. Gloria a Dios. Asimismo tomó también la copa después del Senado diciendo esta copa es el nuevo pacto es mi sangre hacer esto todas las veces que la bebieran en memoria en memoria de Dios. Toma la copa de la sangre de Cristo que es amada en la cruz del Calvario y en la cruz del Calvario que ALLIS era también la pasta está perdiendo vidrio en epic voy a matar en la pureza y salvadore